Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y en este caso para hablarte del nuevo TCL QLED 4K TV C728 Un TV que realmente ha salido hace poco al mercado mundial ojalá llegue a Latinoamérica que realmente nos cambia el amperímetro a todos los que somos fanáticos de TCL realmente este modelo va a valer la pena ¿Te interesa? Acompáñame Empecemos a hablar del TCL C728 Lo primero que te quiero decir es que este modelo viene en dos presentaciones, 65 y 55 pulgadas Las características principales que nos ofrece la información en la página oficial del fabricante es que es un TV 4K QLED con Game Master 120Hz con la tecnología MEMC o sea la tecnología Motion Estimation Motion Compensation Además nos ofrece Dolby Vision IQ Dolby Atmos Parlantes Onkyo Empecemos a hablar de las características más importantes del C728 Un TV que va a venir con Android TV 11 Android TV R Eso es realmente la gloria hoy por hoy en 2021 Un TV fabricado obviamente en 2021 que tendrá obviamente Google Assistant manos libres Vamos a hablar del modelo 55 pulgadas o sea el 55 C728 año de fabricación 2021 Empecemos a hablar de la imagen La imagen nos ofrece obviamente un panel LCD LED la iluminación va a ser Direct LED o sea una iluminación que se distribuye la luz de forma más uniforme por todo el panel la tecnología del panel va a ser Vertical Alignment que permite un mayor contraste que un IPS eso no hay ninguna duda en contra puede que pierda un poco de ángulo de visión En la colorimetría de la imagen vamos a contar con una pantalla Quantum Dots Triluminos Nano Cells Posee una imagen formada por puntos cuánticos que van a generar una mayor gama de colores aproximándose más a lo que el ojo humano puede percibir Va a ser una imagen realmente muy pero muy buena si no necesitas obviamente unos negros profundos porque no va a poder comparar con un TV OLED obviamente hablando de la pantalla va a venir con 55 o 65 pulgadas va a tener una resolución máxima de 4K o sea 3840 x 2160 la relación de aspecto va a ser 16-9 la densidad de píxeles 80 ppi la tecnología del panel va a ser LCD como te comentaba tecnología del LCD Vertical Alignment tipo de subpíxel RGB frecuencia de refresco 120 Hz ahí tenemos el gran salto ahí este TV nos va a ofrecer HDMI 2.1 para poder disfrutar de todo el potencial de las nuevas tecnologías de las nuevas consolas un TV realmente que TCL se ha puesto las pilas para ser un TV gamer el fabricante del panel C-SOT si hablamos de la iluminación y el contraste vamos a hablar de una iluminación LED y la forma de iluminación va a ser Direct LED la luminosidad acá vamos a contar con 330 nits aquí hay un punto negativo yo siempre te digo que para poder disfrutar de buena calidad de HDR y más como este TV presume tener aquí Dolby Vision Hi-Q realmente un TV que venga con 330 nits es un punto negativo esto es algo de lo cual a mí realmente no me gusta de todo lo que vengo viendo hasta ahora es el primer punto negativo que te puedo marcar el contraste va a ser de 5001 y no va a tener sensor de luz otro punto bajo si hablamos de la colorimetría como te decía va a estar compuesta por una imagen formada por Quantum Dots Triluminous Nano Cells profundidad del color va a tener una profundidad máxima de 10 bits 8 bits más FRC si hablamos del alto rango dinámico en la iluminación el HDR las tecnologías que va a soportar va a ser Dolby Vision Hi-Q HDR10 HDR10 Plus y HLG la gama híbrida para todo lo que sea emisiones televisivas eso sí vamos a hablar ¿qué es esto de Dolby Vision Hi-Q? bueno esto es una tecnología nueva que ajusta el brillo de la escena de la película o del contenido a las condiciones de iluminación de la sala para lograr obviamente la mejor y la más brillante imagen posible de acuerdo al entorno si hablamos del procesado de la imagen vamos a tener reducción de ruido Noise Reduction y vamos a tener esta tecnología de estimación del movimiento compensación del movimiento y el micro dimming esta tecnología lo que permite es que el movimiento sea más suave y no se pierda nitidez al ser combinado cuando la taza de refresco crea algunos artificios o algunos fotogramas artificiosos para lograr de esta manera una mejor imagen en movimiento para crear una imagen en movimiento más realista esto obviamente que va a ser muy personal habrá muchos usuarios que lo vean medio artificioso y a otros a los cuales le guste de todas formas para poder emitir una opinión habrá que ver qué tal es esta tecnología de estimación del movimiento compensación del movimiento hablamos del C728 como TV Gamer realmente hay que decir que el tiempo de respuesta es de 7 milisegundos el input lag de 15 milisegundos eso realmente es muy pero muy bueno es un TV Gamer si te lo tengo que decir cuenta con la tecnología OLLM FreeSync GameMob y BRR o sea que todas las grandes características del HDMI 2.1 para tener la menor latencia para tener la mejor calidad de imagen y la cantidad de fotogramas variable de acuerdo al contenido que está emitiendo la consola acá vas a tener una pantalla que va a andar excelente tanto con la Playstation 5 como con la Xbox Serie X en esto tengo que decirte que es un TV alta gama premium para gamers este TV cuenta con zonas micro dimming 1296 zonas para lograr una imagen bien adecuada para lograr una imagen lo más realista posible para poder generar todo lo que tenga que ver con el HDR con metadata dinámica para ajustar cada fotograma dependiendo del contenido que estás viendo por lo tanto aquí vamos a tener HDR dinámico las zonas de micro dimming realmente es un punto alto también en este TV si hablamos del sonido tenemos parlantes marca Onkyo realmente una marca de renombre dos altavoces de 9,5 watts cada uno con una potencia máxima de 19 watts canales obviamente 2.0 la tecnología de sonido procesado promete Dolby Atmos y DTS HD obviamente que esta tecnología para poder disfrutarla realmente con parlantes 2.0 la verdad que es algo cuestionable pero aquí no hay un punto para criticar porque todos los parlantes que traigan los televisores hasta lo de más alta gama obviamente que van a perder en relación con una barra de sonido o un receiver que uno pueda incorporarle externamente hablando de los sintonizadores y la conectividad este TV trae sintonizador digital también trae sintonizador analógico también te va a soportar televisión híbrida conexiones de cable obviamente la antena HDMI nos va a traer 4 HDMI 2.1 para aplaudir esto si los 4 HDMI 2.1 que te van a brindar el control de electrónica del consumo para poder manejar con el mismo control del TCL todos los dispositivos que tengan conectados además vas a tener certificación HDCP 1.4 y HDCP 2.2 tremendo para poder tener toda la compatibilidad con cualquier dispositivo que le conectes para poder disfrutar de la certificación de las plataformas de streaming además vas a contar con dos puertos USB 2.0 si podrían ser mejor eso la verdad que también es un punto uno podría esperar USB 3.0 también tenemos audio y video compuesto también tenemos entrada óptica audio 3.5 milímetros una entrada y tenemos conector Ethernet RJ45 que según parece solamente nos trae una placa de red Fast Ethernet por lo tanto aquí el fabricante nos está brindando nos está diciendo que tenemos una placa de red por cable 10-100 por lo tanto si vos tenés una conectividad mayor a 100 megas lamentablemente el TV no va a poder soportarlo por cable eso sí las conexiones inalámbricas de Wi-Fi tenemos Dual Band tenemos banda 2.4 y 5.8 GHz eso realmente es muy bueno para tener velocidades altísimas de internet además cuenta con la mejor conectividad Bluetooth Bluetooth 5.0 tiene envío a Chromecast también tiene DLNA Wi-Fi Direct además un mando a distancia el RC901B un control remoto que realmente promete ser bastante bastante bueno para control de múltiplos dispositivos gracias a la tecnología SEC además cuenta con otros features como es la grabación PBR si hablamos del tamaño BESA para poder colgarlo tenemos 300 x 300 milímetros si hablamos de las dimensiones tenemos 122,9 centímetros por 71,6 centímetros por 7,6 centímetros de profundidad con un peso neto de 12,8 kilogramos pasamos a hablar del software tenemos el sistema operativo Android TV R Android 11 realmente es la gloria lo vuelvo a decir es lo mejor que podemos estar teniendo y bueno uno esperaría tener Google TV seguramente habrán actualizaciones para poder llegar a Google TV con este televisor también tenemos asistente de voz obviamente Google Assistant y con Voice Control o sea con control manos libres para poder despertar a tu TV con el asistente de voz en hardware tenemos que decir el modelo del SoC es el Cortex A73 que trae cuatro núcleos con una velocidad máxima de 1600 gigas hercios el Cortex A73 promete ser un procesador muy pero muy veloz la gráfica que tenemos es el ARM Mali G52 2 EMP2 a 550 gigas hercios tenemos tenemos 3 gigas de RAM y 32 gigas de almacenamiento interno la verdad que potentísimo en este sentido el hardware no te va a dejar ningún tipo de insatisfacciones para también inclusive juegos de Android TV este microprocesador con este GPU va a volar sinceramente esto es un punto altísimo si hablamos de consumo solamente en Standby te va a consumir 0,5 watts y un consumo máximo de 155 watts si lo estás utilizando si bien contamos con Android 11R también tenemos una interfase de usuario propia de TCL y unas aplicaciones llamadas Home Entertainment Center que te va a ofrecer más de 7000 aplicaciones propias para poder ver películas y un montón de entretenimiento dentro de lo que se llama Home Entertainment Center de TCL un punto alto también como algo propio de la marca además dentro del Bloodware del fabricante vendrá Google Duo vendrá también YouTube y Netflix en Pran Video obviamente y TCL Channel aplicación propia de TCL para el entretenimiento este TCL nos ofrece un algoritmo dentro de su microprocesador llamado IPQ Engine con inteligencia artificial que nos va a permitir procesar contenido en tiempo real para detectar el ambiente y ir adecuando el contenido que estamos viendo para optimizar tanto bi-imagen como sonido para lograr la mejor calidad posible todo gracias a su microprocesador con tecnología de inteligencia artificial si hablamos de la conectividad USB vamos a soportar en música va a soportar el puerto USB contenido en MP3 WMA AC4 en imágenes JPG PNG BMP y el video multimedia o el audio decoder va a poder procesar H.265 H.264 MPG 2 barra 4 y en PC1 y BP9 va a ser totalmente soportado la resolución máxima que va a soportar en contenido a través de puerto USB 2.0 va a ser a 4K a 60 Hz con una profundidad del color de 12 bits y con un espacio del color 422 si no se podrá lograr 4K a 60 Hz 8 bits con un espacio 444 si hablamos del sonido como te decía vamos a tener vamos a tener parlantes Onkyo 2 de 9,5 watts vamos a tener los modos de sonido estándar dinámico película música voz juego y estadio va a tener la capacidad de procesar Dolby Atmos se va a poder escuchar solamente el audio y pantalla apagada y va a tener también una especial feature que es el DTS HD decoding obviamente como te decía anteriormente todo esto para poder disfrutarlo bien deberás tener obviamente no vas a poder disfrutarlo perfectamente con los parlantes integrados por motivos más que obvio precisarás obviamente una barra compatible para poder sacarle el máximo jugo a todo este potencial de audio de esta manera llegamos al final de esta completa review del TCL QLED 4K C728 con Android TV R la verdad que es un TV de los TCL de lo que promete ojalá llegue a Latinoamérica va a ser el mejorcito que vamos a tener por mucho mucho tiempo puntos bajos la verdad que me gustaría comprobar realmente es que solamente la placa de red sea fast ethernet y que no soporte más de 100 megabits por segundo a través de cable y otro punto que para mí la verdad que es negativo y lamentable es que solamente cuente con 330 nits en cuanto al brillo me hubiese gustado poder lograr mayor cantidad de nits 330 me parece bastante poco de todas formas este TCL C728 te tengo que decir que es el salto es el TV ojalá llegue a Latinoamérica te lo vuelvo a repetir porque este si será un TV que te dará todo todo el potencial y te dará un gran salto cuando ya decíamos que del P8M pasábamos al P715 saltábamos al C715 que tenía algunas mejoras pero le faltaban le faltaban cosas acá con el C728 llegamos a lo mejor al tope de gama de lo que TCL te puede llegar a ofrecer 4 HDMI 2.1 un TV que para gamers está totalmente aprobado como pasatiempo digital te digo que es el gran TV a tener realmente algunos puntitos bajos pocos pocos simplemente la placa de red a través de cable y el brillo de 330 nits son las únicas cosas negativas que yo podría decirte gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención cualquier comentario es bienvenido en el sector correspondiente les dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau